Buenas, hoy vamos a ver cómo utilizar Apache Guacamole para acceder a nuestras máquinas, a nuestros servidores, a nuestros servicios. Y nos vamos a basar en la infraestructura de Akami, de Linode. Si no sabéis de qué va esto, pues os recomiendo que veáis el vídeo que hice sobre cómo utilizar Linode para instalar precisamente Apache Guacamole. Ahí vimos cómo instalar Apache Guacamole. No era el objetivo principal del vídeo, pero teníamos que instalar alguna aplicación y sabiendo que yo iba a hacer este vídeo después, pues decidí hacerlo con Apache Guacamole. Si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo que os paséis por el canal y lo veáis. Yo creo que es bastante interesante y ahí veis cómo crear una cuenta de Akami, de Linode, totalmente gratis, que os van a dar 100 dólares para que lo gastéis en 60 días y os va a dar la oportunidad de ver cómo funciona este sistema, que es la manera más barata de montar servidores virtuales privados. Partimos de que tenemos el Apache Guacamole instalado. Vamos a verlo, vamos a abrirlo. Está instalado en esta IP. Vamos a a ver qué es lo que tenemos ahí. Vale, nos dice que estamos intentando a la 172.23.12 y que CloudOne no tiene ninguna aplicación para ese dominio. Vale, así que tenemos que acceder con nuestro dominio. Vamos a poner un poquito de musiquita. Cortesía del Office Generator. Aquí. Este es el dominio que creamos en el anterior para acceder a nuestro Apache Guacamole. ¿Veis? Se llama guaclacompulat.cloud. Vale. Bueno, permití, no te enfades. Vamos a poner esto un poquito más grande. Nos vamos a lo que es aquí con con un usuario Tycoon y con nuestra super clave. Le decimos que no queremos guardarlo. Y aquí la única conexión que tenemos de alta disponible es la de cloud.cloud.cloud.cloud.org que la hicimos de prueba. Así que nos vamos a ir a nuestro... Como nosotros somos administradores, vamos a los administradores, vamos a las conexiones y vamos a borrar esta. Vamos a dar aquí a delete. ¿Vale? ¿Qué nos permite Apache Guacamole? Apache Guacamole nos va a permitir acceder a nuestros servicios, a nuestros servidores de una manera gráfica y con una emulación de terminal. Es decir, vamos a poder acceder por SSH, vamos a poder subir ficheros por SFTP, pero también vamos a poder acceder por UNF, por UNC. Vamos a crear lo primero las máquinas que nos van a hacer falta para esta prueba. ¿Vale? Vámonos aquí a Linode. Aquí a Create. ¿Vale? Y vamos a crear un nuevo nodo. Le vamos a decir que queremos una... una Debian 12. Venga, una Debian 12. Podríamos elegir una Arch. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a coger uno que esté cerquita. A ver si cogemos... Vamos a coger un Alpine. ¿Vale? Una 3.18. El Alpine ocupa un Meguita. ¿Vale? Para que lo veáis lo rápido que es. Vamos a coger un Region. Vamos a coger London. Los 3 están relativamente cerca de donde yo vivo. O por lo menos están igual de lejos. Y aquí en Linux plan vamos a coger más barato. Vamos a echar el CPU y vamos a coger una Node de 1 giga. Que mensualmente saldría unos 5, pero horariamente son 0.075 que con el crédito que nos han dado tenemos más que de sobra. ¿Vale? Vale. El Label le vamos a dejar Alpine West West. Europa Oeste. Y los TAR no le vamos a poner ninguno. Aquí le vamos a poner la contraseña súper segura. Le vamos a decir que sí, con mi... que me habilita la key que tengo aquí creada. El LAN la dejamos esta. A ver. Nos dice que no tiene VLAN en esta región. Yo no tengo ninguna VLAN. Vamos a acceder por la clave pública. Y lo creamos sin private IP y sin backup. La creamos pública. Y vamos a crear Linux. El password no cumple con la complejidad. Vamos a crear aquí una clave. Vamos a quitar esto. Vamos a utilizar esta. Que es la que nos sugiere el navegador. Y vamos a crear Linux. Vale. Ya lo hemos creado. Si os fijáis está ahí provisioning. Se está todavía creando. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a ver. Y vamos a seleccionar una Debian 11. Podemos seleccionar la que quisiéramos. Pero bueno. Vamos a seleccionar Debian 11. Vamos a seleccionar Alemania. Vamos a seleccionar una charge CPU con 1 giga. Y esta tiene una sola CPU. Aquí nos ha puesto ya Debian 11. La dejamos. Aquí nos ha puesto la misma contraseña que tenemos en el otro. Bueno. Me mola. Pero no. Vamos a ponerle otra. Vamos a ponerle otra porque así lo vamos a ver mucho más claro en guacamole. Vale. Quitamos esta. Y vamos a poner aquí. Yo que sé. A ver si a esta le gusta. Vale. Lo apunto aquí. También le ponemos la private key. Y nada. Igual. Le decimos que no queremos backup y que no queremos private IP. Y creamos el Linux. Algo no le está gustando. Vale. El password no le gusta. Vamos a ponerle aquí. Una más. Aquí. A ver si le gusta. Vale. Esto un poquito más pequeño. Tampoco. Vale. Al final la tenemos que haber generado. Me cago en Ross. Bueno. Pues mira. Vamos a hacer una cosa. Ni para ti. Ni para mí. Esta va a estar bien segura. Ahora sí. Divino. Vale. Has flipado. Esta ya está ahí pending. Vámonos a los Linux. Y ya tenemos tres. Mira. Ya tenemos el Cloud Gone que ya estaba activo. Que es la que tiene la instancia de Apache Guacamole. Ya tenemos el Alpine este que hemos creado. Y el Debian EU Central. Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a entrar... Vamos a ir creando ya en Apache Guacamole la conexión para el Alpine. Vale. Esta es la 16. Así que la vamos a ir creando aquí. Vamos a ir creando una sesión. Vamos aquí a Connection. New Connection. Le vamos a llamar Alpine Tycoon. Vale. Le vamos a decir que la queremos por SSH. Número de conexiones la dejamos igual. Máximas conexiones por usuario la dejamos igual. Connection Way lo dejamos tal como está. Esto es por si tuviéramos alta disponibilidad. No vamos a utilizar máquinas de salto. Y vamos a utilizar como parámetro la IP pública que tiene. El puerto. El 22. Que supongo que es el que tiene por defecto. El public hotkey lo vamos a dejar en blanco. La autenticación. Le vamos a poner... Root y... Y la clave que teníamos lo podíamos hacer con private key. Pero bueno. No lo vamos a hacer con private key porque vamos a destruirse el laboratorio muy pronto. La recomendación, por supuesto, es que la hagáis siempre con clave privada. No se os ocurra poner usuario y clave porque tarde o temprano van a dar con la clave. Y aquí, como esto no es VNC ni nada, pues display y nada. Si quisiéramos deshabilitar, por favor, no lo hagáis nunca deshabilitar el terminal. A mí me lo hacen. Los administradores en mi empresa me hacen estas cosas y luego... Podéis imaginar el perjuicio que me genera. Le vamos a decir enable SFTP. No le vamos a poner ninguno más. Ningún disable ni ninguna cosa más. El wake of land tampoco se lo vamos a poner y le vamos a dar save. Vale. Ya tenemos aquí la del alpine. Vale. Vamos a ver cómo va la otra. Vamos a ver cómo va la otra. Mira, ya está running la Debian. Vale. Vamos a copiar esta IP. Y aquí sí que voy a intentar entrar por VNC. A ver si lo tenemos. Vamos a intentar entrar por VNC. Vamos aquí a crear una nueva conexión. Le vamos a decir Debian VNC Tycoon. A ver si podemos acceder por VNC. Y vamos a poner aquí en la IP. El puerto. No sabemos todavía el default del VNC. ¿Cuál es? A ver. Default VNC. Es el 5900, ¿verdad? Cómo no me acordaba yo de eso. El usuario. Vamos a poner root también. Y este password. Yo diría que esto no va a funcionar. Pero bueno. Only nada. Clipboard lo mantenemos. Sftp lo vamos a dejar de momento. Y el audio. Tampoco lo queremos. Vale. Y ahora si nos vamos de aquí. Si nos vamos aquí. Y hacemos como si fuéramos un usuario. Normal. Que entre aquí regularmente. Que tiene permitidas estas conexiones. Prememos al iconito. De que este es una Shell. Y de que este es un... El monitor te indica que es una conexión de una Wii. Vale. Vamos a entrar aquí en la primera. Y fijaros que ya estamos aquí. El Welcome to Alpine. Vale. Ya hemos podido entrar. Ya estamos aquí en la Linux. En este Node que tenemos aquí. Vale. Y hemos accedido de una manera gráfica. Estamos accediendo aquí desde la... Desde la... Desde un navegador cualquiera. De hecho si yo abro otro navegador. Aquí. Vale. Abro por ejemplo un Edge. Y copio. La de guacamole. Me va a pedir que me autentique. Vale. Y me va a decir que ha agotado el límite de conexiones permitidas por usuario. Vale. Si yo aquí me salgo. Y aquí me salgo también. De guacamole. Vámonos aquí. Vale. Yo ya estoy fuera. Y le doy a reconectar. Ya estoy aquí. Vale. Así que te puedes hacer... Puedes hacer desde cualquier repositorio. Esto está bien. Lo de tener un... Una... Que viene por defecto. Está bien. Pero bueno. Ustedes lo podéis ampliar lo que queráis. Vale. Aquí. Aquí. Yo ya me salgo de aquí. Cierro el Edge. Y me vuelvo a meter aquí. Ya me meto con mi clave. De guacamole. Y ya tengo aquí. El alpine. Bueno. Alpine lo escribí fatal. Me acabo de dar cuenta que escribe al... Nice. Alpine. Vale. Vamos a... Vamos a intentar abrir esto. Mira. Nos dice que imposible. Vale. Que no... Que no tiene alpine. Vale. Eso era normal. Era esperable. Vámonos a conexiones. Aquí estamos jugando con que tenemos... Tenemos... Un usuario de administración y otro usuario normal. Vale. Vamos a crear... Vamos a crear un usuario normal para que sea más claro. Tenemos un usuario de administración. Que es el mismo que estamos utilizando para las conexiones. Vale. Vamos a crear aquí otro usuario que se va a llamar... Usuarillo. Usuarillo. Vale. Vale. Y le vamos a poner de... Clave. Usuarillo. Y un número. Vale. A ver si me lo admite. Full name. Usuarillo. Usuarillo. Arroba. La compul. La compul. .com. Vale. Organización. La compul. Y. ROL. El ROL le vamos a poner... menganito vale aquí nos podemos que no aspire power nada de nada y le vamos a crear le vamos a decir que es lo que puede hacer pues no puede hacer nada prácticamente lo que si le vamos a asignar es la alpine de hecho esta no se la vamos a asignar porque de momento no nos vale para nada vale y ya tenemos aquí crear el usuario de la organización la con pull up, vamos a añadir una nueva conexión a este Debian pero esta vez lo vamos a hacer sin VNC, vamos a darle una nueva conexión, le vamos a le vamos aquí a poner Debian Tycoon, vale, ya por el icono sabemos que es la shell y aquí le vamos a poner la shell y aquí le vamos a poner en el hotname el hotname este que es la ip 22 ahí, perdona aquí no, este sería para si vamos a utilizar guacamole como máquina de salto sería aquí el hotname aquí la 22 y nos vamos a poner la clave porque esto lo vamos a distribuir nos da igual vale, no le vamos a poner nada más el sftp si se lo vamos a habilitar y le vamos a dar y le vamos a dar save vale, y aquí nos vamos otra vez a user vamos a seleccionar usuario y le vamos a decir que también le vamos a dar acceso a la Debian por shell y lo vamos a salvar nos vamos a ir aquí Apache guacamole vamos a ir aquí de hecho vamos a ir con una navegación privada para que sea más claro vamos a ventana de incógnito vale, aquí vamos a ponerle usuario usuario y aquí usuario y su clave vale, ya estamos aquí con usuario en una de incógnito que no tiene que ver con la otra que es de administración si yo aquí me voy alpine ya estoy conectado con mi alpine vale y si me voy aquí uy que la ha cerrado me lo veo de nuevo que la ha cerrado usuario y su clave vale, hagamos una cosa vamos a abrir alpine en una nueva vale, con control la ha abierto en una nueva ya tenemos aquí usuario y vamos a abrir Debian y vamos a poner aquí la contraseña que creamos para Debian login file a ver no me jodas no me jodas mmm ¿qué está pasando aquí? vámonos aquí a a nuestro Linode este es el promo vamos a cerrar el promo a ver ¿qué ha pasado aquí? no me jodas aquí en nuestro Linode vámonos aquí a Debian y en teoría me debería de permitir acceder vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo vamos a abrir un terminal aquí vamos a probarlo aquí manualmente primero vale al principio sí a ver si tengo bien apuntar la clave si no tendríamos que destruirlo y crearlo de nuevo vale sí ahí mostró la clave bien vale en teoría esto está bien vámonos con el site vamos a salirnos vale esto está bien vámonos aquí a nuestro Apache Guacamole vámonos a conexiones y vamos a ver qué ha pasado con esta Debian vale vamos a poner aquí vamos a ponerle ya la autenticación prehecha vale para que el usuario no tenga que meterla le vamos a dar aquí a save vale y ya se supone que nuestro usuarillo la tiene que tener refrescada vale por si acaso vamos a dar a control R y vamos a seleccionar la Debian y ya estamos dentro esto es lo guay de una de las muchísimas cosas guay que tiene Apache Guacamole vale porque fijaros que no tiene ni por qué saber el usuario y clave de la máquina vale él ya se ha logueado en la aplicación él ya sabe lo que eran Apache Guacamole y tú puedes atraerle a él de de este tipo de cosas vale que más cosas le podemos le podemos hacer al usuario vámonos aquí a nuestra consola de administración vámonos al usuario vamos a ver el usuario Usuarillo y fijaros las opciones que tenemos aquí lo podemos deshabilitar durante un rato le podemos decir cuando expira el password le podemos permitir solamente acceso a una determinada hora o no permitirlo después de una determinada hora eso es un problema bastante grande que tenemos nuestra empresa hemos tenido en los últimos meses problemas con esto por usuarios que se estaban conectando ahora que no correspondían con los trabajos esto es bastante útil hay mucha gente que por ayudar a lo mejor entra un poco antes entra un poco después o lo hace a una hora que no tiene autorización entonces con esto tú te salvas un poco salvaguardas tu sistema y también le estás haciendo un favor al tío le estás haciendo un favor a la persona aquí le podemos decir las cosas que puede hacer si puede crear una nueva conexión si puede crear un nuevo grupo nuevos perfiles compartidos vale, ¿qué más podemos hacer aquí? podemos crear un nuevo grupo eso es bastante útil por ejemplo un grupo por cliente, por producto podemos aquí crear las conexiones podemos aquí cambiar las preferencias en las conexiones también le podemos decir una cosa bastante útil que es que lo grabe le ponemos aquí el screen recording le ponemos así que grabe todo lo que haga esa persona podemos hacer eso que la máquina se levante que reciba un paquete o sea, la tienes a pagar para que no gaste dinero y cuando vaya a ser de esa persona entonces se levante y empieza a gastar dinero esto es súper útil súper útil sobre todo en este tipo de cosas como Linux porque si tenemos la máquina a pagar no gasta o gasta menos podemos definirle el número máximo de conexiones y tal vale, vamos a hacer una cosa vamos a intentar hacer una cosa antes me gustaría hacer de por VNC a ver, tenemos aquí en en Linux vámonos aquí a Linux vámonos aquí a Create vámonos aquí a a Marketplace Marketplace a ver qué podemos hacer aquí aquí tenemos una Kali Linux tenemos mil cosas mira, un Zabitz vale, vamos a ver qué opción nos da mira fijaros aquí tenemos una Kali Linux ¿vale? se dice el VNC que será crear para el Linux vale, le vamos a poner Tycoon y el Password ¿vale? vamos a ponerle aquí VNC VNC esta es una chulita que yo tengo ¿vale? vale VNC Calilinux y le vamos a poner una clavecita le vamos a poner esta aquí Advanced On-Tune bueno, nada esto que la Calilinux aquí le vamos a decir que coja París y en ShareCPU un un Linux vamos a coger un Linux de 2 GB ¿vale? que tenga un poquito más de memoria vamos a ver aquí qué es lo que pone aquí ha cogido y le ha puesto la Calilinux frpar para mí está bien el root password le vamos a poner la misma que le ha puesto al VNC añádola aquí siempre me gusta añadirla le vamos a sin backup y sin private IP vamos a crear Linux vale ya lo está creando está ahí en Provisioning vamos a esperar un poquito a que no se le levante y ahora lo vamos a probar ahí está Provisioning vamos a subir un poquito la musiquita esto mola esto de Linux mola tela booting ya está en booting esto es guapísimo esto es guapísimo verá a mí me gusta tener mi servidor en casa mira ya está ahí en running a mí me gusta tener mi servidor en casa pero hay que reconocerlo no sé que esto es una pasada esto es una pasada sobre todo porque es baratísimo joder vale ya tenemos aquí lo podríamos ir preparando un guacamole y ya todo pero ustedes sabéis que yo cuando estoy con vosotros no tengo prisa vale vamos aquí a crear una nueva conexión new connection le vamos a llamar Kali Tycoon y aquí le vamos a decir que VNC y lo vamos a poner en el root vale esto lo puedes poner en carpeta por supuesto el hostname es este el puerto va a ser el 5900 que es el por defecto de de VNC en Christian no estoy seguro si seleccionarlo vamos a dejarlo de aumento así y VNC repite no vamos a añadirlo está recording tampoco SFTP tampoco wake on land nada vamos a ver si nos deja bueno sí lo que le vamos a poner un usuario y una contraseña para que no tenga que que pensar vale y le vamos a poner la contraseña que tenemos aquí crea para él vale así que ah mira lo he puesto mal siempre me pasa igual lo pongo en la máquina de salto muy importante que la hagáis aquí vale divino vamos a darle a save y ya lo tenemos vale ahora nos vamos a irnos a user nos vamos a ir a nuestro usuario y le vamos a decir que ahora puede acceder a la Cali Linux le vamos a dar a save y vamos a irnos aquí a nuestro usuario le vamos a dar a refrescar y aquí tenemos la Cali Linux bueno si Dios quiere entregaremos vale ya sé ya sé qué pasa aquí están oyendo a la documentación del lineout y claro no abren no por seguridad no abren el puerto de ubicación exterior entonces lo tienes que hacer a través de un túnel SSH ya en el canal hemos hablado muchas veces de túnel SSH porque es una herramienta muy útil que yo uso mi trabajo pero eso nos llevaría en Apache Guacamole a las máquinas de salto que es un tema que no quiero abordar hoy porque ya si no este vídeo va a ser demasiado largo y complejo pero sí que os quiero enseñar un poco os quiero demostrar que el puerto está efectivamente cerrado no había manera aquí de conectarnos de ninguna manera para el puerto de VNC el puerto de si nos conectamos con con usuario y nos vamos por la parte de SSH hacemos un VNC server list tengo aquí tenemos el puerto 5901 y esto está funcionando con Xtigger y esto está perfecto vamos a abrirnos aquí que esto ya no creemos para nada y vamos a abrirnos en el terminal en el terminal vamos a abrirnos nuestro propio Linux ¿vale? vamos a abrirnos lo estoy comprobando aquí con desconecto un momento el vídeo y lo estoy comprobando aquí todas las conexiones digo aquí está pasando algo ¿vale? y ahora mira con mi propia con mi propia Linux que tengo aquí en VCL en Windows voy a crear me voy a conectar por SSH y voy a hacer un forward del puerto 5901 de la máquina remota de la máquina de Linux a el 61.000 mío ¿vale? entonces lo hago ¿vale? me pide la clave ¿vale? y eso ya está ahí rulando eso ya tiene ahí un port forwarding hecho un túnel SSH ¿vale? yo ahora en Windows me he bajado esta aplicación para comprobarlo que es real VNC ¿vale? aquí te bajas el VNC Viewer esto es una herramienta que se utiliza desde tiempo inmemorable la de Windows la de Maco la de para toda la distribución esto es más antiguo que el hilo negro y lo abierto aquí ¿y ahora qué tengo que hacer? ahora tengo que hacer aquí un 127.001 que es mi equipo y el puerto que he definido que era el 61.000 creo ¿vale? y ya me dice aquí una encripten collection ¿desde a continuar? sí ¿desde a continuar? que de fondo yo creo que esto es lo que le pasa un poco a a Lineout y por eso la he cortado porque claro toda esta comunicación sería pública la podría ver cualquiera y podría ser supone un un gran problema de seguridad y entonces cuando lo hemos hecho con el túnel SSH ya está esta comunicación en realidad está encriptada por el túnel SSH está en limpio con mi equipo pero encriptada con SSH a través de internet entonces yo pongo aquí la clave nuestra ya tengo aquí la el VNC de la Cali ¿vale? con un con una calidad un poco ¡es una mierda! un poco rancia pero bueno esto esto se puede mejorar supongo de alguna manera tiene tiene menos resolución esto esto bueno esto tendría solución seguro de alguna manera no creo que vaya a ser tan malo ya habéis visto a través de internet la que mejor va a ir de luego pero bueno con la conexión que yo tengo de un IG asimétrico yo creo que esto se puede se puede mejorar y bastante ¿vale? así que bueno lo importante a ver vamos a ver si podemos mejorarlo yo acordaros que yo soy malísimo para display mira VNC 1280 por esto yo soy malísimo para la interfase gráfica porque esencialmente no la uso vamos a poner 1900 por 1080 y y no sé si se puede poner algún color un poco más bueno ya aquí ya hemos mejorado un poquito ya aquí ya hemos mejorado un poquito algo pero bueno todavía creo que se puede que se puede mejorar paletas se puede mejorar un poquito y además va súper rápido vamos a ver está yendo me está respondiendo muy bien va súper bien coño es verdad que es más fea que vamos a ver si esto tiene conocido internet sí que tiene sí que tiene que tener conocido internet a ver lacompulap punto com aquí está aquí está mi página sí 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 bueno recordaros de darle a este iconito y me y me invitaré un cafelito que me viene súper bien así que nos estábamos volviendo un poco loco y no y tenía sentido verdad porque claro en una en un si esto lo estuvimos haciendo en local pues mira ya esto tiene una ya esto tiene que hacer resolución ya se ha ido mira joder ya 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 mira ya está esto es mucho mejor si si esto lo hubiéramos hecho en un servidor local pues no tienes este problema evidentemente no tienes este problema ¿por qué? porque tú no tienes ahí cerrados los puertos yo me hubiera ido al UFW que por cierto lo vamos a dejar ya como estaba yo yo me hubiera ido al al FW y y hubiera abierto los puertos y ya está pero claro aquí no es suficiente con eso ¿vale? y aquí es donde entra el concepto un poco de de guacamole para meter y todo ese tipo de opciones eso lo vamos a ver en un en un vídeo específico que haremos de esto y y ya veréis como como eso como se manejan las máquinas de salto y como hace la que nosotros llamamos la tuneladora que son básicamente pues todo eso todo lo hemos visto en algún vídeo anteriormente ya en el canal como crea túneles SSH para poder llegar a las diferentes máquinas pero bueno aquí lo veremos desde el punto de vista de Apache Guacamole bueno si os llega hasta aquí este vídeo ha sido denso ha sido entiendo que es un tema complicado al principio de ver realmente los que estamos todos los días trabajando con esto no nos sorprende tanto porque esto es prácticamente como o sea lo primero que yo hago por las mañanas es esto prácticamente porque continuamente me están dando acceso a máquinas nuevas a un cliente remoto nuevo en fin que continuamente tengo que estar un poco luchando con las conexiones y pasando de una máquina a otra y no es una cosa que me sorprende tanto ni me cuesta tanto trabajo pero sí que entiendo que si no está habituado pues un poco es un poco jodillo así que bueno muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya resultado de utilidad si ha sido así por favor no se te olvide de suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo adiós no se ve